aquí estoy aquí estoy de nuevo aquí estoy en vivo aquí estoy en el día 27 del encerrón como siempre lo comento cada quien lleva su cuenta cada quien le ha ido poniendo la crucecita la palomita el calendario yo estoy en el 27 del encerrón ya lo hemos comentado antes nos toca tener el papel que hemos jugado a través del tiempo y hay que saber actuar hay que buscar actuar a la altura de las circunstancias aquí está como lo digo también la torre latinoamericana que ahí está ahí está viendo pasar el tiempo y no le va a pasar nada a la torre latinoamericana y hoy quiero comentar una historia y una película en especial pero una historia que se ha producido de distintas maneras la historia de daniel defoe que se llama que es que es la historia de robinson crusoe que roberts mx de quien ya comenté la película volver al futuro me gusta mucho el director roberts mx hizo la película no fuera algo que la voy a comentar también muñuel hizo robinson crusoe también rené cardona con una estupenda actuación yo creo que la mejor actuación de su carrera sin duda alguna la de hugo stiglitz en robinson crusoe es un roberts mx fue una película que se hizo con muchos con muchos recursos ingeniosos en su momento se hicieron una gran película just y hugo stiglitz a quien le mando un un abrazo hizo una gran película sin duda ya hace tiempo de esto pero bueno hay muchas películas que se han hecho sobre esta historia del hombre que de pronto se encuentra solo en una isla porque entra en un naufragio como he dicho en otras ocasiones antes de iniciar con este comentario sobre la película náufrago de roberts mx en la que actúa también de manera estupenda tom hanks que le hacen una serie de añadidos a la historia y la vuelven una historia muy potente muy poderosa siempre lo digo hay gente que está ahora en los hospitales los médicos han estado en los hospitales y estarán en los hospitales porque ese su carrera ese su historia también la gente de la policía los militares los soldados la gente que está de la limpieza la gente de protección civil la gente que está en las noticias de televisión en el entretenimiento de televisión que también están ahí al pie del cañón los productores los guionistas los editores los post productores la gente de iluminación que están las televisoras la gente de ingeniería toda la gente que está en los canales de televisión trabajando los ejecutivos los directivos que también están ahí trabajando al pie del cañón y pues en este encerrón el que se pueda quedar en casa porque se lo permitan sus actividades pues que se quede en casa el que esté en la tortillería el que esté en la ferretería pues tiene que trabajar el que esté en el almacén de comida el que esté en los supermercados pues hay que estar trabajando pero vamos con la película náufrago que quiero comentar de la película náufrago yo creo que a todos a todos en estos días nos ha sucedido de pronto despertar en la madrugada y encontrarnos con qué con qué en qué mundo estamos viviendo en la película el náufrago o en las películas de de robinson crusoe el personaje de pronto de tener una vida de tener su vida para no decir una vida normal pero de tener su vida de la noche en la mañana pasa a estar en una isla en una isla desierta o que cree que es desierta y que tiene que regresar a aprender lo básico esto es algo muy importante de la historia de de este hombre de náufrago o de de foe hay que aprender lo básico estamos regresando a lo básico yo ayer comentaba la película polo 13 en la que esa escena en la que ve por la ventanilla tom hanks para ver qué es lo que tiene que hacer porque toda la tecnología de pronto no le responde sino el que tiene que responder es él con sus cinco sentidos es él el que tiene que responder con su inteligencia con su sensibilidad con sus conocimientos con su experiencia con la comunicación que tiene con su propio equipo equipo que está en su propia nave y que también está en tierra en hay un momento en el que tiene que sumar todo bueno pues en la película náufrago o en cualquiera de las historias de robinson crusoe sucede exactamente eso hay un momento en el que el personaje está en una isla desierta que le cambia todo su contexto que todo lo que tenía planeado ya no está no es que exista un plan b es que ya no ya no está y que entonces tiene que regresar a lo básico y tiene que aprender primero a valorar lo básico que en este caso nosotros que tenemos que valorar las instrucciones en este caso son quédate en casa la sana distancia lávate las manos no te toques la cara es decir en este momento a nadie le están diciendo tómate una pastilla tómate dos pastillas tómate esto tómate el otro ponte una inyección no estamos regresando lo básico y por eso justamente creo que la película náufrago o cualquiera de las versiones de robinson crusoe nos puede permitir tener esa reflexión y decir lo básico que es lo básico que es lo básico para mí bueno pues lo básico es comer sobrevivir por supuesto es lo número uno pero también hacer caso de lo que de lo que está sucediendo no pensar que lo que está sucediendo es una farsa es una fantasía no porque aquí hay algo muy importante están circulando vídeos de lugares en donde todavía no llega el virus hay lugares en donde todavía no llega el virus pequeñas ciudades pueblos en donde todavía no llega el virus y la gente se pregunta pues aquí no ha pasado nada que es lo que están diciendo a la televisión si aquí no está pasando absolutamente nada pues no pero tienen que hacer caso y si todos los que están viendo estas estas transmisiones pueden alertarlos y decirles ten paciencia justo que le dirían al náufrago que se dicen a sí mismos cuando se despiertan en la madrugada y entonces de pronto dicen que es lo que tengo que hacer que voy a hacer mañana que voy a hacer dentro de un mes a qué me voy a dedicar esto va a ser va a seguir cómo cómo le voy a hacer para seguir el náufrago en la película del náufrago está solo en una isla desierta la gran diferencia es que nosotros no estamos en una isla desierta no estamos solos pero vale mucho la pena ver el náufrago por eso vale mucho verlas las películas de robinson cruzó por eso porque nos pueden hacer permitir ver todo lo que tenemos nos pueden permitir ver que no somos ese náufrago nos pueden permitir ver que tenemos posibilidades de hacer de hacer muchas cosas aún hoy encerrados o aún los que están trabajando o los que están incluso arriesgando su vida en los hospitales para curar personas pero lo que hay que hacer es tener la disciplina de ese náufrago ese náufrago ese tom hanks ese gran personaje de tom hanks o ese gran personaje de hugo stiglitz dentro de esa isla desierta en ese ambiente difícil complicado tuvieron mucha inteligencia mucha sensibilidad afinaron mucho sus cinco sentidos entendieron en dónde estaban viviendo en qué momento estaban viviendo y lograron sobrevivir en una isla desierta que tenía dificultades y actuaron a la altura de las circunstancias que es lo que venido diciendo todos los días en estos 27 días hay que actuar a la altura de las circunstancias calma es difícil decirlo no es un consejo pero creo que hay que actuar a la altura de las circunstancias hay que tratarnos bien muy importante no es momento más que de tratarnos bien hay que tratarnos muy bien y esos planes que tenemos eso que queremos hacer pues hay que no quitar el dedo del renglón hay que encontrar la manera y no quitar el dedo del renglón vean náufrago y cuando se despierten en la madrugada acuérdense de hubo stiglitz acuérdense de tom hanks acuérdense la historia de robinson crusoe no están en una isla desierta no pero les puede dar mucha enseñanza nos da mucha enseñanza ver a este personaje que de pronto le cambia el entorno le cambian todas circunstancias y tiene que adaptarse y tiene que encontrar la manera de sobrevivir y tiene que encontrar la manera de aprender de aprender lo básico y también que es lo más importante no puede dejar de ser creativo no puede dejar de ser creativo y cuando uno ve la forma en la que sobrevive este personaje de náufrago en el caso de hubo stiglitz se asombra el espectador en el momento en el espectador ve cómo este personaje logra tener una creatividad encantadora sale uno enamorado de estos personajes sale uno inspirado por estos personajes estos personajes que logran estar en una en una isla desierta y en esa isla desierta empezar a conocer el entorno analizarlo verlo y poder empezar a interactuar con él y lograr ser creativos que al final es lo que distingue al ser humano de todo lo demás crear cultura crear su propia cultura pues aquí estoy yo aquí estoy yo en este día 27 en este día 27 es el 15 de abril del 2020 en este día 27 del encerrón aquí está la torre latinoamericana mírala 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 ahí está y está viendo pasar el tiempo no le va a pasar absolutamente nada a la torre latinoamericana yo les deseo que estén todos bien no olviden hay que lavarnos las manos hay que guardar las usadas a distancia no hay que tocarnos la cara hay que tratarnos muy bien hay que dejar ahí bien puestos nuestros sueños siempre y esperemos que todos se encuentren bien yo les mando un abrazo en el día 27 del encerrón un saludo que estén muy bien